Hola chicos, bienvenidos una vez más a las locas aventuras de Looney Tunes, un mundo de locos Hoy día de ruletas, chicos y chicas, bienvenidos Hoy vamos a girar la ruleta de Casimiro Ya que tenemos pues 28 tickets para poderlo girar, a ver hasta donde lo podemos subir Y creo que vamos a girar 30 pasecitos dorados de la ruleta de Pere Lope A ver si de pronto logramos también sacar algún personaje, bueno Bueno chicos, entonces pues todos ya conocen esto Pues realmente el porcentaje son el 4% de 600 piezas de Casimiro Y te dan de 50 a 300 fichas de Casimiro enterrador Recuerda que esto es patrocinado por Scopelli Scopelli te da más, te da más dolor de cabeza, más angustias en cada evento Entonces chicos, deseen mi suerte, vamos a girar 27 pases A ver hasta donde podemos llevar a nuestro Casimiro enterrador Bueno empezamos con 60 fichas, vamos con 50, vamos con lo más mínimo, lo más pobre Vamos con 100, vamos con otras 50, vamos con lo más mínimo chicos Vamos con 50 fichitas, Scopelli da más porfa, da más Recuerda que tú siempre da más, eres lo mejor de lo mejor, lo mejor de la Cran Bueno pues como vemos no nos fue muy bien, pero ahí nos dio lo más mínimo, ni siquiera de a 100 Lo más pobre, si se pudieron dar cuenta, lo ultra mega pobre Y vamos a girar 30 fichitas de vales durados, a ver hasta donde podemos llegar Así que girémoslo, a ver que tal nos va Bueno ya, bueno, si quieren, bueno lo podemos mostrar, a ver que nos dan acá Está tan mega actualizado que está súper bubeado Ah bueno, ahora sí, pues todo lo tenemos en rango máximo, como lo pueden ver No hay nada bueno que podemos ver, solo átomos, así que pues nada Vamos a ver si contamos suerte con la Penélope Porque realmente no la tengo en 7.7 y me gustaría tenerla Así que vamos a girar unas 30 fichitas A ver, empezamos con 200, más átomos, más mega átomos Y solo átomos Bueno, y átomos Vamos con una F mayúscula Una F súper mayúscula Y bueno chicos, pues este evento Les cuento que me ha ido tan, tan mal Es una pobreza O sea, no puedo ni siquiera jugar porque no tengo a Lola No tengo a Lola No sé, nunca me sale bote, no sale Lola, no sale nada Bueno pues igual Voy a girar otras 30 más A ver qué me sale Pues ya se dieron cuenta Que a mí en los botes me va súper mal Mal, ultra mal Mejor dicho Yo creo que hasta me da lástima Girar el bote a mí Porque es que a mí no me da es nada Te lo juro Lo he intentado de todos los medios y a mí no me sale bote No me sale bote, pero bueno Algún día me tendrá que salir bote Que es lo que espero Y pues nada, bueno Vamos a seguir entonces dándole Y a ver hasta dónde podemos llegar chicos Para poderle conseguir En fin Es un evento mediocre Para poderlo jugar Entonces Vamos a reclamar los átomos Y vamos a buscar a Casimiro Y lo subimos como unos rangitos Al menos para que llegue A 7 estrellitas Vamos a subirlo A A 7 puntos Creo que quedarían 7 No, qué tristeza O sea, es que me votó Lo más mínimo Lo más mínimo De verdad Bueno, pero lo llevamos Al menos a 7 estrellas Que es lo más importante Que nos pueda aguantar Algunos combates El Casimiro Que al menos aguante sus palizas Porque Si lo necesitamos Y Vamos a probarlo Aquí con Piolín A ver qué tal Qué tal nos va Entonces Yo creería Que lo vamos a llevar Así Así que deseenme suerte Para ver cómo nos va En este combate Listo Nos hace nuestro primer ataque Nosotros empezamos Con nuestras pataditas Vamos a ocultarnos Vamos a poner Un poquitico de Ah, pues ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llama? Ahí se me olvidó el nombre Bueno Le estamos poniendo Lo que son Reducciones A Piolín Para darle sus pataditas Vamos a volar Y los atacamos Más reducciones Que no caen mal Hay que seguir Dándole reducciones Para poderlo acabar Y así Que él no tenga La oportunidad De atacarnos ¿Vale? Vamos a ocultar A nuestros personajes Y vamos a seguir Dándole Perfecto Y ahí seguimos Dale más Bien Hace un ataque No nos hace mucho daño Y Bueno Aquí vamos a seguir curándonos Y listo Ahí sacamos Un buen puntaje Probando nuestro Casimiro Bueno chicos Y por último Les quiero mostrar A mi personaje Al que decidí subirle Pues El nivel De tuneo Son 60 fichas Que pide el nivel 47 Y son 100 fichas El que pide el tuneo 48 Así como lo van a ver Está complicada La cosa Está muy horrible Este evento Las cajas Son O sea Vamos a estar Eternos Ahorita por lo que nos están dando Por misiones Y todo eso Nos están dando ¿Cómo se llama? Aquí Nos están dando fichas Colgante de la Warner Bros Nos están dando Pero cuando ya no estén esto Díganmelo ustedes Llevar a 100 ¿Cuánto vamos a tardar? ¿Un mes? ¿Dos meses? Tal vez ¿Un año? No Sin exagerar Pero no Está súper horrible El evento Y Pues nada chicos Eso era lo que les quería mostrar Y Espero que les haya gustado el video Y si fue así Suscríbete a mi canal Y comparte con tus amigos Nos vemos en un próximo video Adiós